El 29 de este mes, Walt Disney Pictures estrena en formatos caseros el film de fantasía The Nutcracker and the Four Realms, que traduce literalmente El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. La película está basada en la novela El Cascanueces y el ratón rey de ETA Huffman y el ballet El Cascanfesh, de Peter Tchaikovsky, sobre una jovencita que encuentra un juguete muy especial y sus papás le encargan su cuidado. En el elenco están Karen Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew McFadden, Richard E. Grant, Misty Kaplan, Helen Mirren y Morgan Freeman. Estos formatos que son Digital, Movies Anywhere, 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD incluyen como siempre material adicional. Hay por ejemplo una conversación con la bailarina Misty Kaplan del American Ballet Theater sobre su rol en la película y su histórico ascenso en el mundo de la danza. Un clip en el que visitamos el set de filmación y nos explican cómo crearon la tierra de los dulces, la tierra de los copitos de nieve, la de las flores y el misterioso Cuarto Reino. También tendremos escenas eliminadas y dos videos musicales. Follow Me, que es una canción interpretada por Andrea Bocelli y su hijo Mateo, y The Nutcracker Suite, que es ejecutada magistralmente por uno de los pianistas más talentosos del mundo. Lang Lang, muy chévere. El tiempo ha llegado.